Rodolfo Revisorio de la Universidad de México Bueno, buen día a todos. Gracias por venir. Y gracias a estos amigos y, la verdad, grandes compañeros de trabajo. Cuando empezamos a planear con Rodolfo este panel y este evento, yo quería de alguna manera organizarlo con gente que estuviese constantemente en la trinchera, que pudiese hablar desde su acción diaria, desde los ejemplos que sus compañías están haciendo hoy, con lo cual lo que vamos a ir ahora básicamente es sobre el tema de sinergias que van a haber en cada uno de los casos que se está produciendo en cada una de esas empresas y ellos están en el frente de cada una de esas acciones que están haciendo. Previo y para poner en contexto un poco lo que dijo Gabriel y también lo que dijo Rodolfo y para poner en contexto el panel, quisiera ir sobre qué es lo que estamos viendo de Spencer Stewart que está sucediendo tanto en la economía como en el marketing digital, básicamente para ser comercialmente efectivo y mucho más potente. claramente hay un traspaso de lo que antes, lo que sigue siendo publicidad, pero las generaciones jóvenes cada vez ven menos televisión y van más a los celulares, con lo cual la habilidad de integrar datos del comportamiento de los consumidores está cada vez siendo más importante. Después, si lo que vamos a ver en cada uno de los casos, hay un aclar y potente sentido de propósito, no sólo como comunicación interna hacia la compañía, hoy los jóvenes quieren trabajar en empresas con propósito, sino también en las marcas, que las marcas tengan un propósito. A su vez, desde el marketing se están, y lo sabemos ya desde hace un tiempo, creando experiencias en el consumidor, hasta el punto de personalizarlas. Hoy, si una marca de zapatillas ve que una persona es tranquila y la otra es adrenalínica, por ahí le manda una publicidad de una persona tirándose desde un paracaídas de más adrenalina y una de yoga a la de menos. Entonces, son experiencias y tratar de crear la personalización de la marca en la persona. Después, algo ya bastante conocido es cómo se trabaja ágilmente, de cómo, ya lo hemos visto el año pasado, cómo el área funcional de recursos humanos, marketing, el área de tecnología, el área de operaciones, pueden cruzar y formar teams ágiles para ver hacia dónde va la estrategia de la compañía. La estrategia de la compañía antes era definida para los próximos cinco años, ahora se define mes a mes. Los productos a lanzar se van definiendo a partir de estas organizaciones ágiles. Y por último, y antes de entrar en lo nuestro, crear grupos de afinidad, sinergizando. Entonces, todo esto son temas y competencias y claramente cosas que están dentro de la organización y que las compañías hoy tienen que darse cuenta que todo esto es lo que está y está viniendo también. Ahora bien, lo que claramente nosotros estamos viendo que se está dando es la eliminación de las fronteras entre las compañías. Entonces, hoy vemos que Amazon puede empezar a comercializar películas y todo eso se empieza a dar a partir de que la complementación y las compañías se están dando cuenta que otras áreas pueden complementarlo tanto como lo que ellos venían haciendo. Entonces, por eso la idea fue cómo están actuando en Argentina en ese sentido a partir de las sinergias. Brevemente, si vamos viendo hacia dónde va el talento requerido ya desde un punto de vista nuestro como lo vemos a Spencer Stewart, venimos de años de grandes cambios. El modelo de control y seguridad que venían de los 70, 80 y 90 está dando paso al modelo de cambio, innovación, sensibilidad y empatía. Hoy, más que un cambio radical como sucedió anteriormente anteriormente era el empleo de por vida pasó a que la persona cambie y dicen que va a cambiar más de siete veces hacia el 2030 hay un avance y complementación en las competencias requeridas. Las nuevas generaciones tratan de recorrer caminos para llegar a realidades y objetivos distintas que las generaciones pasadas. Hoy coexisten cuatro generaciones. Entonces, ¿cómo enfrentar la nueva realidad? Tanto para la generación X como para las generaciones posteriores. Y la pregunta es ¿somos frente a eso apocalípticos o adaptados? Los adaptados son de aprendizaje continuo con un propósito claro. Desde Spencer, lo que hemos hecho hemos entrado en todo lo que es modelos culturales. ¿Por qué? Porque claramente hay un cambio de cultura. Todo esto lleva a un cambio de cultura. En donde, si vemos la parte de abajo de resultados, autoridad, seguridad y orden que era antes, donde el resultado económico el incrementar el valor a los accionistas era lo más importante está dando lugar a lo que es el disfrute, el aprendizaje, el propósito, las relaciones. Y eso ya nos van a hablar cuánto hoy una sala en esquina de esas que antes las ocupaba el CEO ahora tienen un futbolito o tienen diferentes cosas o cuánto hoy un almuerzo retiene a la gente frente a otras cosas que se les pueden dar. Entonces, de alguna manera, dicho esto quisiera dar paso a nuestro primer invitado a un gran amigo, Paco Ortega que nos va a poner en contexto desde el tema de las sinergias. Paco. Hola. Bueno, muchas gracias Nacho por la invitación. Muchas gracias Alide por la invitación. Y bueno, mientras ponen la presentación quería conectar algo que se mencionó que mencionó Gabriel en la introducción al tema del capitalismo y el talentismo. hoy es algo a nivel mundial yo sé que en Argentina tenemos restricciones financieras y de capital pero hoy una buena idea en el mundo no tiene limitaciones de fondeo no es un problema si va a encontrar o no va a encontrar capital. El gran desafío que tiene una buena idea hoy en el mundo es si tiene el equipo y el talento necesario para llevarla adelante. Eso es lo que cualquier fondo cualquier institución que va a analizar un programa es de lo que ve. Entonces, por eso es que hoy es tan sensible el tema y tan central del talento porque hace al éxito o fracaso de cualquier buena idea. Entonces ya no es el tema financiero. Entonces ahí, no sé si está la presentación ya, pueden poner. Uno de los temas fundamentales cuando pensamos en el talento vieron que siempre se llena cuando estamos en tiempos de cambio siempre se llena de palabras cliché. Big data, digital, transformación. Y lo que normalmente ocurre es que la mayoría de los individuos que ya lo hemos visto no tienen la menor idea de lo que implica esa palabra. Entonces les va a pasar que están en una sala hay 10 personas que están hablando de digital, de la transformación digital y a dónde vamos lo digital le preguntan, escriben una hoja qué es digital y 10 personas escriben 10 cosas diferentes. No sé si les ha pasado en sus organizaciones ese tipo de dinámicas. Bueno, un elemento fundamental hacia dónde vamos como dinámica de funcionamiento del capitalismo es la lógica de ecosistemas que implica colaboración implica un rol del talento y demás. Entonces me parecía bueno en la introducción de dos o tres minutos y antes de abrirlo a mis panelistas me parecía bueno compartir de qué estamos hablando cuando hablamos de ecosistemas. Por lo menos para que si después toman una hoja y lo escriben vamos a estar bastante semejantes en lo que entendemos. Entonces es importante decir los cambios que se mencionan muchísimas veces bueno, ¿el consumidor cambió? Sí, el consumidor cambió. Está conectado, es exigente quiere las cosas simples quiere que se anticipen a lo que quiere antes de él mismo saber qué es lo que quiere es hipersocial, es hipermóvil y eso se combina con una serie de tecnologías que han escuchado seguramente en diversos momentos iCloud, Blockchain Internet de las cosas etcétera, etcétera el poder de procesamiento y demás. Ahora, lo más importante es esto que da nuevas dinámicas competitivas. Es la lógica del cambio de cómo se compite. ¿Y qué significa eso? Que históricamente nosotros estamos acostumbrados a una competencia tradicional y lineal donde tenemos proveedores y productores de servicios que están más o menos segmentados en un determinado tipo de ambiente geográfico o de tipo de industria cliente y que a partir de eso van pasando una serie de procesos y serie de intermediaciones hasta que llegan a su cliente final. Todo lo que hablamos antes es la tecnología en el centro es lo que está cambiando porque hoy cambia esta dinámica de linearidad entre la relación entre quien genera el producto y quien lo termina consumiendo. Y se genera un espacio virtuoso ¿y por qué? Porque la creación de estos ecosistemas lo que permite es que una multiplicidad de productores y de personas que prestan servicios fácilmente puedan tener información de los mercados a los que van puedan acceder a muchos más mercados tengan más información concentrada para mejorar en su propuesta de valor y al mismo tiempo es muy beneficioso para todos los clientes y usuarios que consiguen tener información agregada y competir y hacer valer mayor sus intereses y su deseo de una experiencia de ahorrar o de lo que fuera. Y entonces la dinámica lo que esto genera en la práctica es que un supermercado ya no compite con el supermercado que tiene a dos cuadras. Un supermercado hoy compite con Rappi compite con Amazon compite con una multiplicidad de industrias que no son necesariamente lo que hubiese definido en su lógica empresarial inicial como un competidor. Esos ecosistemas para tener idea de la dimensión nosotros hemos hecho mucha investigación de esto se pueden agrupar en 12 grandes grupos pero lo más importante es que en 2025 de acá a 5 años van a ser 30% de las ventas totales globales. Entonces 30% va a pasar de los comercios va a pasar por los ecosistemas. Con lo cual la dinámica que estamos hablando va a ocurrir y va a ocurrir de manera significativa y va a eso a lo que vamos a ver como tasas de crecimiento. Hay evidencia que esto ya está en el mundo. No sé quiénes han escuchado Tencent Alibaba Ping Yang en el mundo de seguros Bueno todos estos son ecosistemas y como ven operan en distintas partes de las múltiples plataformas existentes a nivel global. Tienen formas y si quieren metamorfosis totalmente distintas y van evolucionando de una manera diferente pero todas operan con una lógica de ecosistema. ¿Qué significa ser un ecosistema? Bueno uno de los principales puntos es la economía del todo. Es la pérdida de la lógica de bueno vamos a ver un negocio vamos a ver el P&L beneficios costos esto es lo que vemos bueno entonces esto es lo que permite si vamos a invertir o no. La economía del todo lo que permite pensar es decir no yo quiero crear una centralidad en la relación que tengo con mi cliente que puede ser una empresa o puede ser un individuo y a partir de eso yo quiero generar la mayor escala posible de esa relación y vincularme lo más posible la forma más fluida y para eso tengo que hacer un montón de servicios tengo que dar un montón de prestaciones eso no significa que sea rentable en todas ellas este es el ejemplo de Tencent Tencent es un coloso mundial bueno 50% de su rentabilidad viene de videojuegos todo el resto muchas de las otras partes no son rentables sin embargo son centrales en pos de generar esta experiencia y construir estos ecosistemas entonces esto comienza a cambiar la lógica y por lo tanto los talentos que están y operan dentro de los ecosistemas también operan con esta lógica diferente porque piensan en cómo generan un ecosistema y cómo lo maximizan más que solo pensar un elemento de rentabilidad en Argentina ya existe no estamos lejos del mundo mercado libre es un ecosistema y opera en distintas partes ya se está expandiendo o sea no es solo un marketplace está en el mundo de los servicios de instituciones financieros salió solo del B2C a todo lo que es la gestión patrimonial y va a seguir creciendo uno de los elementos fundamentales que tienen los ecosistemas es el crecimiento por adyacencia entonces ¿por qué simplemente entender los ecosistemas y sus características? porque el talento opera y entiende que el contexto donde juega es este y tiene estas reglas reglas de es fundamental estar en un lugar que genere volumen tráfico que sea sustentable es fundamental tener una mentalidad abierta flexible ágil es crítico que todo sea technology first el manomático como camino a resolver algo tiene que ser una solución muy corta la tecnología es central en todo lo que se quiere brindar necesita una arquitectura de gestión de alianzas global de calidad o sea es central el colaborar y vamos a escuchar seguramente más es central ese network de alianzas y relaciones y maximizar como un espíritu un bien mayor de largo plazo pensemos que las nuevas instituciones y el talento no le interesa que le digan cómo va a ser su carrera en el año 1 el año 2 y el año 3 si le interesa saber cuál es el propósito y qué parte del mundo está queriendo hacer mejor y cambiar los ecosistemas tienen eso en su esencia o sea buscan en esa economía del todo un cambio fundamental en la forma de ser entonces en todas las compañías que están acá dicen entonces qué hago yo en esto entonces bueno entonces normalmente lo que ocurre en las instituciones hoy es que tienen tres caminos uno es deciden participar en los ecosistemas deciden orquestar un ecosistema o deciden construir un ecosistema cada uno de ellos requiere cosas diferentes realmente para participar hay que tener una aspiración de ser realmente bueno y liderar en lo que uno hace sea por costo por experiencia por valor para orquestrar claramente lo más importante es tener la capacidad de poder armar un network a su alrededor no es el caso de despegar no necesariamente proveer el servicio sino poder orquestrar y vincular y finalmente uno puede construirlo que es el caso de lo que vimos en este mercado libre donde lo importante es ser el primero y hacerlo a escala y contar con la tecnología ahora no importa cuál sea el momentum cuál sea el caso en todos necesitan cuatro elementos que son comunes uno el tema de agilidad recuerden estamos en un mundo que cambiaron las reglas ya no es el grande le gana al chico el rápido le gana al lento esa es la regla con lo cual ya el talento no piensa la gran institución el talento piensa quién es el lugar donde más rápido va a estar pasando entonces dónde está ese lugar dos se requiere un espíritu emprendedor y por qué emprendedor porque estamos en un contexto donde todo cambia entonces no hay una base sólida entonces tener el espíritu de resiliencia reinventarse reempezar bueno es la esencia del emprendedor y eso es lo que se busca y es fundamental tres la tecnología está en el centro de todo se requiere tener las capacidades tecnológicas no es una opción hacerlo o no hacerlo y por último se necesita colaborar se necesita estar conectado está lógico necesito estar vinculado yo no puedo inventar todo aquí en casa no puedo hacer todo aquí en casa entonces eso es un resumen que me parece interesante abrir si quieren la parte de pensando en el talento de cómo es y por qué es tan importante los ecosistemas y por qué es común y el centro de gravedad está en el talento entonces creo que muchos pueden opinar acá acerca de la agilidad y vivir en sociedades colaborativas Joao ¿querés hacer algún comentario? dale arranco yo bueno primero agradecer a Rodolfo y a Lide la invitación un placer estar acá de vuelta y a Nacho por la invitación a participar en este panel sí desde Facebook Facebook es es un bicho raro ¿no? porque es una empresa tan grande y se sigue respirando una cultura ágil innovadora casi startup o sea esa es la gran paradoja de una empresa sigue entonces estaba pensando viniendo acá preparando las ideas para compartir en este en este contexto de ecosistemas y de innovación ¿cuáles son aquellas características que yo veo adentro de Facebook que permite eso que permite esa dicotomía de algo tan masivo pero que sigue siendo tan innovador tan emprendedor en su cultura y logro identificar tres grandes razones la primera es que también Rodolfo lo mencionó al inicio la cuestión de propósito Facebook tiene un propósito central que lo llamamos una misión pero es un propósito que es dar a la gente el poder y unir al mundo eso eso está excelente por el cual definimos todo la prioridad de productos las estrategias a donde ponemos recursos y hay un self selection de la gente que viene a Facebook que conecta con ese objetivo en un mundo de división de muros de Brexit la gente que trabaja en Facebook siente que tiene un rol en unir más al mundo en darle poder a alguien que antes en un país no tenía la voz y estaba callado hoy en algo tan simple como una red social puede mandar un mensaje y ser escuchado o un emprendedor una empresa muy chica sin grandes presupuestos publicitarios sin una tienda física puede desde el celular hacerse conocer y llegar a mucha gente entonces ese propósito yo diría que es la gente no se va de Facebook es algo muy muy loco porque obviamente es un excedente escuela muchas empresas van a buscar gente ahí la gente no se va en mi opinión principalmente por eso por el tema del propósito está tan metido en todo lo que hace la gente en Facebook que eso crea una cultura muy fuerte como base después yéndonos a la parte de innovación el segundo punto es el tema organizativo que también se ha hablado mucho desde el punto de vista académico pero yo nunca tuve la suerte de pasar por empresas muy buenas pero nunca había una organización tan horizontal como Facebook y horizontal no es en el dibujo del organigrama sino en cómo en cómo se habla adentro de la empresa la opinión de quién se respeta y es increíble en una mesa está el número uno de la región el analista que entró hace tres meses y los dos están hablando al mismo ritmo y el más joven está desafiando y está trayendo un punto de vista distinto entonces todo ese mecanismo es muy difícil en empresas más tradicionales porque el número uno el más senior tuvo toda su carrera con códigos de que el más senior era el que más sabía ahora lo que pasa el que más senior no es el que más sabe casi el más junior es el que más sabe porque todo cambia tan rápido entonces lo que yo lo que me permitió tener éxito hace diez años por definición no va más entonces si una organización no es horizontal por diseño y en la práctica principalmente entonces hay algo muy destructivo de las buenas ideas porque las buenas ideas van a venir de abajo de la gente con menos experiencia porque no están sesgadas por lo que se supo antes y el tercer punto tiene que ver con el perfil de la gente y esto va al inicio digamos al reclutamiento a la selección de la gente y yo me acuerdo hace unos años yo cuando hacía un proceso de selección buscaba a la persona que más sabía que más lo había hecho que más traía la evidencia de la experiencia para lo que lo estaba contratando y hoy es casi al revés no es el que no sabe o no tiene capacidad pero es buscar al que tiene mayor capacidad de aprendizaje al que tiene mayor agilidad mental ¿por qué? porque todo cambia tan rápido que alguien que me demuestre que hace diez años que logró algo probablemente muchas veces eso le va a jugar en contra de poder tener la agilidad para seguir aprendiendo entonces esas tres variables creo que están en la base de estas organizaciones que logran crecer sin perder esta cultura de innovación y haciendo tal vez un puente y ahí te lo devuelvo Nacho con el tema de las empresas yo creo que hay un paralelismo muy fuerte entre este tercer punto del perfil que antes el perfil ganador era el que sabía y el que ya lo sabía hacer ahora el perfil ganador es el ágil el que tiene la capacidad de reaprender y equivocarse y aprender algo nuevo hay un paralelismo con las empresas antes la empresa que ganaba era la que tenía el know-how diferenciado el que hacía algo mejor que otro entonces su incentivo era rodearse de paredes para no compartir ese know-how y no compartir esa diferenciación tenía sentido hoy dado el ritmo de cambio tan grande ese ya no es el modelo que gana por eso estamos hablando de ecosistemas el modelo que gana el paralelo al perfil ágil la empresa que gana es la que se rodea de competencias complementares entonces ahí o sea el paradigma es totalmente al revés es ¿cómo hago yo para rodearme de competencias complementarias como hago yo para crear una cultura que es permeable a diferente punto de vista y que se rodea con diferente punto de vista y creo que ahora durante la mañana vamos a compartir algunos ejemplos entre nuestras mismas empresas pero ese paralelismo para mí es muy potente no solo las personas tienen que evolucionar de saber a aprender y las organizaciones tienen que evolucionar de creer que tienen todas las respuestas a rodearse de aquellos que traen ideas complementarias gracias Joao me quedé pensando el tema de la autoridad o sea porque claramente venimos de años en el pasado una autoridad formal una autoridad jerárquica autoridad vertical y claramente lo que vos estás planteando es una autoridad horizontal es una autoridad más moral de alguna manera donde el número uno es el que da el ejemplo ¿qué otras cosas dirías? ¿cómo en una estructura tan horizontal donde los de abajo en muchos casos dan el ejemplo de arriba ¿cómo el SEO hoy se hace respetar? ¿cómo se mantiene vigente frente a una estructura de por ahí que abarca más de una generación? y es complejo por dos razones es complejo porque al líder le cuesta soltar esa autoridad porque el líder que está hoy delante de una empresa fue creciendo y fue adquiriendo digamos ese lugar ya hace mucho tiempo que es jefe entonces es un gran desafío para el número uno para el líder para el gerente de un equipo ceder conscientemente darse cuenta que ser un mejor líder hoy significa implica incluye ceder algo de esa autoridad que tradicionalmente existió entonces ese es el primer desafío el segundo desafío es desde abajo como uno crea una cultura y un ambiente seguro donde está bien que alguien junior hable y desafíe a alguien con obviamente mayor jerarquía y eso es bien complejo porque porque ese ambiente no se crea con con decisiones empíricas en un papel de reglas de convivencia se se construye con símbolos y con mensajes muchas veces invisibles o sea con 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 mensajes que uno da con qué consecuencias hay para el que habla entonces creo y acá vuelvo a a la respuesta creo que se logra primero con el líder cediendo ese espacio y pidiendo mucha más opinión o sea requiere una humildad tremenda requiere ir a una reunión con la humildad de de ir a pedir punto de vista y opinión eso ya es un mensaje eso ya está creando cultura donde donde no sólo está bien hablar sino que incluso está valorizado y y segundo y segundo con la consecuencia de de que está bien fallar y aprender mientras sea una fuente de aprendizaje entonces y de vuelta una vez que alguien fracase que eso que eso se ha visto como ah bueno falló ahí su carrera terminó eso va a tener mucho más valor que cualquier cosa que alguien pueda decir entonces hay un tema de consecuencia en cada decisión y en cada mensaje con este nuevo mundo este complemento en la autoridad que es hoy el líder lo que se ve cada vez más es necesita ser un articulador del equipo no necesita ser el director del equipo necesita articular y comprender cómo crea el espacio ¿no? donde cada uno puede brillar de su propia manera el otro elemento que tiene es que ese líder también deja de basarse en su conocimiento y su experiencia y lo más fundamental es que es judgment es la palabra en inglés es criterio necesita tener criterio para poder navegar aguas de situaciones muy contradictorias y de poder estar haciendo cosas que estén opuestas en distintas partes del equipo y que eso está bien estar haciéndolo porque es parte de un camino de exploración y demás entonces creo que esos elementos van contra todo y la autoridad de hecho lo que se convierte es un elemento si quieren de debilidad del liderazgo como que alguien que apela a la autoridad para llevar al equipo se convierte en un elemento de bueno claramente hay algo que está fallando en este líder sí creo que es una cuestión no más de autoridad sino de persuasión y de no ser un jefe sino ser un facilitador y un enabler un último comentario sobre esto de despensa lo vemos y nuevas formas de entrevistar que estamos haciendo es en general nosotros entrevistamos por competencias pasadas por hechos que le han sucedido a la persona en casos pasados y ahora cada vez más le planteamos nuevos casos que por ahí nunca lo vivieron entonces entender cómo una persona piensa a partir de nuevas situaciones porque si uno se ancla en las cosas pasadas uno tiende por naturaleza humana a transmitirlas al nuevo lugar donde está y por el nuevo lugar donde está es totalmente distinto con lo cual cuán abierto está para adecuarse y para adaptarse a nuevas situaciones es lo que nos metemos mucho en las entrevistas y una cosa Nacho también hoy es que el talento hay que empezar a acostumbrarse que en las entrevistas la lógica de que uno está entrevistando a alguien se está revirtiendo son las personas que lo están entrevistando a uno ese talento quiere saber qué tal es uno como líder qué tal es el espacio donde va a trabajar etcétera etcétera yo si quieren les cuento un caso práctico la verdad que no sé si tenés los slides los voy a pasar medio rápido para guiarlos pero es un poco contarles la transformación lo que contaba Gabriel lo que contaba Paco lo que contaba Joao es vivirlo en carne propia y es entre hace dos años y medio YPF YPF es probablemente la empresa más grande en relevancia para ustedes desde que se levantaron hasta que llegaron acá sin duda interactuaron más de tres o cuatro veces aún sin saberlo con productos de YPF de alguna u otra forma desde que calientan el mate en su casa hasta la ducha hasta el auto hasta el asfalto que los trajo acá de alguna u otra forma participó y eso es la complejidad que fuimos viendo y justamente lo que decía Gabriel y lo que decía Paco es cómo hacés que un negocio tan establecido tan grande tan rígido tan consolidado tenga la habilidad de desaprender y volver a aprender y de ahí de alguna manera el karma que en general uso y creo que es importantísimo es nuestro único y verdadero jefe es la demanda es qué necesita la gente y para qué estamos entonces de ahí se redefine y se da vuelta todo el organigrama en el fondo sean de versiones líquidas sean más matriciales o sea el centro de todo lo que hacemos va a tener que estar enfocado en algo que la gente necesite y que vayamos sistemáticamente superando lo que la gente hoy hace con una solución mejor entonces mis peleas ahí cuando poníamos la foto de los pozos de petróleo que claramente a la gente de YPF los llena de orgullo y demás pero le digo no hay relevancia en el fondo en cuanto a qué hay para mí es relevante si y solo si eso se convierte en que mi casa esté más caliente es relevante si y solo si hace que me ayudes a mover es relevante si y solo si hace que me des una solución lo más eficiente posible de energía entonces con modelos de negocios que van a ser cada vez más obsoletos y cada vez más vetustos a una velocidad mucho más rápida de lo que nos imaginamos entonces se genera esta tensión de lo que llamamos dualismo que es operá tu presente YPF es una compañía de 16 mil millones de dólares en un solo país en mi vida anterior para juntar eso había que viajar por 54 países acá está todo junto en un solo lugar y es parte del inicio de todas las demás industrias arranca de alguna manera por YPF entonces no hay hay una necesidad de transformación e innovación impresionante pero hay una necesidad de gestión con eficiencia y productividad de lo que actualmente existe que generan esa tensión y esa diversidad de talentos entonces organizaciones militares que son muy enfocadas en procedimientos estrictos y específicos y en paralelo tenés que generar el know-how para empezar a imaginarte de qué va el negocio hacia adelante entonces eso fue parte del trabajo que fuimos haciendo y vuelve a lo que decían es cuál es el propósito de la CACES y fuimos recorriendo de alguna manera cada uno de los negocios y le decían ¿en qué negocio está? no, nosotros vendemos nafta no, le decían no es el negocio nadie quiere nafta ¿quién de acá se desespera por comprar nafta? a nadie le importa la nafta lo que necesitan es llegar de un lado a otro llevar un hijo al colegio ir a un hospital que un reunión del INCUCAI llegue a un hospital eso es lo que la gente necesita no necesita nafta si eso lo haces con hidrógeno con sol o con viento lo vas a hacer vas a buscar la solución más eficiente en cualquier momento dado el tiempo y esa es un poco la visión hacia donde estamos llevando de alguna manera la compañía y en consecuencia la organización y en consecuencia el talento y en consecuencia la estructura entonces primero es definir la estrategia y vamos a cerrar si quieren con el video de propósito que es esto que cambiamos del foco en la oferta al foco en la demanda obviamente no le hace mucha gracia a un tipo que maneja una refinería de 15 mil millones de dólares con 300 hectáreas de fierro y qué hacemos con esto y qué sé yo qué hacemos con esto veamos veamos si la gente lo va a necesitar y si la gente no lo va a necesitar veamos qué hacemos para lo que va a necesitar en adelante lo mismo en cada uno de los planes y en cada una de las marcas volviendo al punto y ya confirmando los competidores no son los que tenemos hoy en día este es el mundo de retail en Estados Unidos Amazon no estaba en el radar y se llevó puesto a todo el retail de Estados Unidos se fijan si es JCPenny y esto es en el 2016 valía 350 billones Amazon hoy vale 900 y los demás están todos quebrados y no parecía ni siquiera en el radar de Nielsen del share de entonces no son los competidores actuales los que te van a generar una disrupción sino es el consumidor que se va a otro lado por eso vuelvo siempre al consumidor y el consumidor es el que de alguna manera si querés rompe los debates de qué es lo que va a venir y qué es lo que hace falta acá ya mostramos un poco las canas hay algunos que la parte más de la izquierda no van a ser ni de qué estoy hablando la gente nunca necesitó disquets nunca los necesitó entonces vos veías el share de Nielsen y decías bueno Verbatim tiene el 32% de disquets de 5 un cuarto y estamos en el mundo de los disquets y la verdad el mundo de los disquets era una intelequia mental lo único que la gente necesita es compartir información o sea si está en la nube si está en un chasqui antes o si está en un disquete da igual la necesidad perdura lo que cambia es cómo nosotros nos anticipamos y resolvemos eso entonces ese es el foco de alguna manera para reorganizar la compañía y dar la vuelta a la pirámide y enfocarse en lo que la gente necesita y organizarte de una manera distinta el cambio de rápido miren nos dijeron no los autos eléctricos van a tardar 600 años depende si le va a preguntar a los de Texas o le preguntás a los de Silicon Valley la realidad del caballo al auto cuánto dicen que tardaron foto de la quinta avenida 1900 foto de la quinta avenida 1913 13 años cuando el mundo era 100 veces más lento entonces eso va a pasar cuando va a llegar esto le preguntamos a Toyota y ya viene ya está es una cuestión de tiempo entonces obviamente esto es lo que permite SAP a veces en los organigramas estamos buscando el que nos deje hacer las cosas más líquidas y con más movimiento hicimos un reclutamiento de un blend de talentos porque tampoco podés generar una disrupción en la operación del día a día entonces vos tenés que servir 23 millones de cafés por mes tenés que cargar un millón y medio de tanques de nafta todos los días tenés que operar 700 pozos tenés que manejar las refinerías y en paralelo además pensar que viene porque lo que viene es muy distinto a lo que haces hoy entonces esa habilidad de desaprender y aprender y generar un blend de talentos que puedan convivir en una operativa muy eficiente del presente con una operativa disruptiva que genere ese talento que necesitas es un ejercicio casi de malabarismo diario que justamente necesita ese estilo de liderazgo de mucho más coach con organizaciones mucho más flexibles y versátiles y vuelvo y ya para darle pie un poco al resto del equipo a rodearte de gente que sea mejor que vos que sea moderna que te influya y ahí o sea con Joao hicimos un montón de cosas con Toyota con McKinsey con toda la gente que decir mira hay un ecosistema que sin duda te va a ayudar a mejorar y eso de estar en silos encerrados suponiendo que tenés algo propietario que te va a hacer mejor en el tiempo cada día se confirma que está estrictamente obsoleto la necesidad de aprender y desaprender es continua y cotidiana y en parte porque viene de la demanda de los consumidores que van a ser los únicos que van a decidir quién vive y quién muere en cualquier negocio no es el capital es el consumidor es el talento que gestionas esas ideas y en consecuencia también es el propósito de definir para qué estamos acá y eso es parte del ejercicio que hicimos con YPF y con eso cierro les voy a dejar un video del propósito nuevo que fuimos definiendo que es para qué es para qué te levantás todos los días para qué es esa razón de existir que siempre tuvo y que de alguna manera es lo que proyectaría la compañía hacia los próximos 100 años que nos unifique en un objetivo común que ponga el consumidor en el centro y que realmente seamos ese motor que ayude a la transformación de este país ese es un poco el hilo conductor y cómo pones el consumidor en el centro para generar de alguna manera todas estas sinergias cómo te nutrís del ecosistema y vas encontrando a través de ese propósito las sinergias de o sea nos pasa con Toyota que al final del día estamos haciendo más o menos lo mismo con Facebook que estamos haciendo más o menos lo mismo entonces es mucho más lo que los une que nos separa y ese fue de alguna manera la esencia de la transformación que se está empezando a tratar de hacer lo más contagiosa posible Gracias Charlie y vamos a tratar de reservar unos minutos después para ver si pueden contar un poco lo que están haciendo en conjunto Bueno para demostrar las sinergias entre empresas a pesar de no haberlo hablado Charlie me solucionaste un problema por cuando venía para acá pensando qué le iba a compartir tendría que haber traído esa foto de la quinta avenida de 1900 ¿Ustedes saben cuántos puestos de trabajo desaparecieron en esos 10 años como consecuencia del avenimiento del motor a combustión y cuántos se generaron como consecuencia de esa disrupción tecnológica tan fuerte Bueno algo parecido está pasando hoy por hoy o sea si analizamos la industria automotriz durante los últimos 100 años ha ido creciendo ha ido evolucionando pero generalmente con crecimientos de mejoras incrementales no disruptivas nosotros entendemos que durante los próximos 5 o 10 años la realidad que vivimos va a cambiar drásticamente transformándonos en soluciones de movilidad dejaremos de ser una empresa fundamentalmente que produce y vende autos hasta ahora el negocio era producir autos por terminales mayormente a combustión se lo vendíamos a clientes finales consumidores finales a través de una red de distribución pero eso va a cambiar rásticamente las nuevas tecnologías digitales permiten la conectividad de vehículos que llevan a los autos autónomos como mostraba también gracias a Charlie por el dibujo en donde van a poder dialogar entre sí solos y con el entorno los cambios de hábito de consumo de clientes a las nuevas generaciones ya no les interesa tener un vehículo como un símbolo de estatus quieren tener el último celular y prefieren vivir la experiencia más que la inmovilización de capital hoy 80-90% del tiempo nuestros autos están estacionados en casa mientras dormimos o en el estacionamiento de la oficina no es una administración muy racional de los recursos entonces el proceso de cambio que vamos a estar viviendo y ya no estoy hablando de 2050 estamos hablando de los próximos 5-10 años va a implicar de que todo lo que sabíamos hacer hasta ahora posiblemente no nos sirva entonces cómo gestionamos este proceso de transformación puertas adentro especialmente cuando miramos a nuestra gente qué talentos tenemos que desarrollar qué competencias tenemos que desarrollar que hoy todavía no conocemos entonces ahí coincido con lo que muchos decían que el principal competencia y talento es el aprender a aprender más que el saber directamente y cómo podemos estimular este desarrollo de competencia dentro de nuestras organizaciones y bueno les quiero compartir por ahí una experiencia que Nacho cuando empezó la introducción dijo vamos a gente que está metido en la operación y lo tengo acá José Luis Ros es el rector de Litva con el que tenemos una relación de ya de muchos años nosotros estamos en Zárate estamos lejos de la capital nuestra gente nuestro talento es de Zárate Campana hacer un posgrado es bastante complicado entonces implementamos un posgrado en gestión industrial in company que ellos ya tenían desarrollado y lo hacemos en vez de hacerlo en un año y medio se hacen tres años y los chicos lo hacen directamente en nuestra planta de Zárate y después de esos tres años terminan con la posibilidad de hacer un seminario de innovación en una escuela de negocio en España pero eso era voluntario nosotros por ahí no lo cubríamos y los chicos lo hicieron y tuvimos aproximadamente 30 jóvenes profesionales de Toyota terminando su posgrado que fueron a hacer ese seminario de innovación en España y cuando volvieron empezaron a golpear la puerta y decíamos Toyota una empresa tradicional casi 80 años y ahora qué hacemos con todos estos chicos entonces ahí dijimos bueno sentémoslo y armemos una incubadora de ideas desafiamos pidámosle que nos desafíen entonces les dimos tiempo les dimos recursos y nos empezaron a traer ideas algunas de las más disparatadas otras un poco más terrenales y bueno hoy tenemos Toyota Mobility Services que los lanzamos en noviembre del año pasado y fue el fruto precisamente de esta incubadora es la cuarta iniciativa que tiene Toyota a nivel global de transformación de una empresa manufacturera en una empresa de servicios y hoy está liderada por 8 de esos chicos que nos patearon la puerta diciendo queremos más y bueno a partir de este tipo de iniciativas es como descubrimos que ya solos no lo podemos hacer necesitamos empezar a generar sinergias con otras organizaciones con otras empresas ¿cómo hacemos crecer este negocio? Paco vos decías que hoy tenemos que las empresas van a tener que invertir en cosas que no te generan una rentabilidad pero que te van a permitir obtener escalas que te permitan seguir creciendo hoy no tenemos la menor idea de cuánta plata podemos estar perdiendo con Toyota Mobility Services pero lo que sabemos es que es el puntapié inicial en este proceso de transformación y bueno estamos generando la sinergia con YPF a través de nosotros tenemos el servicio desarrollamos la aplicación móvil pero una de las claves de este negocio es tener una buena capilaridad donde un cliente pueda tomar un vehículo en un punto y dejarlo en otro y que mejor que YPF que tiene cientos de estaciones de servicios distribuidas a lo largo de todo el país entonces bueno creo que de esta manera es como se está esta es la economía del futuro desde lo que se viene ya no podemos quedarnos encerrados como decía Joao dentro del muro de nuestras organizaciones nosotros hoy Toyota está abriendo sus licencias de desarrollo de vehículos eléctricos a otras terminales nuestros competidores ya no van a ser las otras terminales automotrices son Google son Amazon son empresas de la economía digital porque entendemos que el desarrollo de todas estas tecnologías requieren de competencias y de inversiones a su vez también de fondeo que una sola organización no lo puede llevar adelante con lo cual bienvenido al mundo de los ecosistemas bienvenido a la sinergia y para seguir sobre el ejemplo de Toyota Mobility Services que es disrupción total me encanta el ejemplo porque es el ejemplo práctico de no tapar a la idea joven porque no sabes cómo hacer la cosa sino al revés invitarlos a traer y nosotros de Facebook el equipo de marketing de Toyota está trabajando muy de cerca con Facebook porque antes la forma de comunicar era poner el comercial en la televisión en el programa con mayor rating y a la noche la familia se sentaba en el sofá y ahí llegabas a una audiencia masiva hoy la gente cada vez mira menos televisión incluso más los jóvenes y la gente está en el celular la gran disrupción de consumo de contenido de la historia de la humanidad es el celular cuando miran cualquier número es impresionante entonces y en el caso de Facebook para dar el dato específico local hay 32 millones de argentinos que están en Facebook mitad de eso están en Instagram que también es de la familia de Facebook entonces lo que está haciendo hablando de esto de ecosistema Toyota tiene un nuevo servicio que ni sabe todavía cómo comunicarlo porque es tan diferente de lo que viene haciendo hace tanto tiempo y el equipo de Facebook que están trabajando muy de la mano están ayudando a la creatividad cómo hago para que la persona que está en el celular mirando su Facebook feed o su Instagram cómo hago para comentarle en pocos segundos porque le dedicamos muy poquito tiempo a cada posteo cómo hago en muy pocos segundos comunicar lo que estoy ofreciendo y crear suficiente interés para que la persona haga clic de sus datos y se suba así que ahí estamos es un excelente ejemplo de algo donde estamos trabajando de la mano para capitalizar esta nueva forma de comunicar que es el celular y donde todos estamos aprendiendo porque realmente lo que veníamos haciendo hasta ahora no nos garantiza el éxito futuro yo quería complementar y también reconocer y demás en general y la relación que tenía con las automotrices era me compras lubricantes o no me compras lubricantes sos amigo sos enemigo y la realidad es parte de esta economía del todo y esto que venimos hablando es decir con Toyota nos juntan 27 temas no uno que es transaccional entonces el cambio de paradigma de poner el consumidor en el centro y mira Toyota debe tener más o menos un millón de autos nosotros recibimos 40 millones de autos en las estaciones entonces interactuamos con sus clientes tenemos todos los datos ellos tienen los datos es el mismo universo necesitan energía renovable para las plantas que fue lo que nos permitió juntarnos en este noviazgo hacia adelante es hoy Toyota produce y exporta energía renovable de Argentina a no sé 30 o 40 22 países y no entrábamos por el lugar convencional que eran de hecho todavía no le vendemos lubricantes y probablemente no lo haremos por un rato pero no importa o sea son sus consumidores iguales a los nuestros las necesidades son las mismas la disrupción es igual hacia donde va el mercado es igual y justamente había 27 puntos que por uno a veces lo habíamos dejado pasar y las sinergias que se han generado han sido infinitas lo mismo nos pasa con Facebook que nos está enseñando a comunicar nos está vamos a a tomar clases los marqueteros viejos a que Facebook nos enseñe en donde están como geolocalizamos como manejamos alrededor de las de las estaciones nuestra gente como medimos ser distintas estamos explotando vaca muerta y data muerta son nuestras dos avenidas de explotación y la realidad es hay tanto más valor en los datos hacia adelante que en los recursos si querés fósiles entonces el recurso que más vamos a empezar a explotar dado que pasan sin querer no me animo a equivocarme que al menos una vez por mes todos ustedes tienen un contacto con YPF o pasan por alguna estación o algún familiar razón por la cual y además los tenemos aburridos 7-8 minutos en una fila tratando de cargar algo que no quieren cargar entonces definitivamente hay mucho valor que agregar y mucha conexión que generar y muchos datos que interactuar y ese ecosistema de alguna manera se tiene que ir nutriendo de experiencias mucho más alentadoras y mucho más enfocadas en lo que necesitan ustedes y en lo que tenemos que vender nosotros ¿Bacu? Tomando los ejemplos que están dando traerlo ahora al desafío de muchos de ustedes como líderes en sus organizaciones y de talento porque esto genera como una especie de paradojo o conflicto porque el 90% del negocio y la rentabilidad de hoy en muchas de sus organizaciones se genera por la nafta los lubricantes el auto el business as usual y entonces genera esta tensión y decimos está todo muy lindo pero el 90% o sea no perdamos el foco y particularmente en momentos de crisis o volatilidad lleva volvamos al foco a lo que sabemos hacer todo esto está muy lindo pero si bien bueno el 90% del futuro está en todo esto que estamos hablando y requiere de este otro talento y el otro talento lo que va a sentir es si no se siente lo suficientemente cuidado motivado de que ese sueño se mantiene que lo vas a retener que crees en este sueño de movilidad de relación más allá de la nafta si construís y lo cuidás probablemente te ayude a construir ese futuro en el momento que te sacas el compromiso de eso estamos en tiempo de crisis ahora vamos a olvidarnos de Facebook volvamos a Vaca Muerta y nada más perdés el principal capital que tenías que era ese talento y que ningún capital económico ninguna emisión de deuda o de equity te va a lograr recomponer en tiempo y forma lo que has perdido entonces ese es un dilema que viene hacia adelante y no sé cómo lo viven pero en el día a día de muchas de sus organizaciones otra cosa si puedo complementar al punto o sea los líderes que están acá lo importante que es que esto empiece de arriba y voy al ejemplo de YPF o sea Carlos entró a YPF empezó a sacudir todo a cambiar todo a desafiar al customer centricity cómo hacemos para dejar de mirarnos a nosotros y mirar afuera y doy un ejemplo más Carlos llevó al presidente de YPF al número uno de la empresa más grande de Argentina con todo su equipo a Silicon Valley a San Francisco visitó en Facebook visitó algunas otras empresas y eso empieza de arriba porque obviamente el equipo de marketing es el que tiene que aprender el idioma del celular o sea ya no puedo comunicar en comercial de 30 segundos tengo que hablar en pocos segundos a traer atención para que la persona tenga interés de saber más pero eso tiene que empezar arriba porque si el equipo que está en la operación en la trinchera está solo queriendo aprender ese nuevo idioma no va a ser exitoso entonces quería complementar el punto de Paco de qué tiene que hacer el número uno el número uno tiene que ejemplificar el camino empezando a caminarlo obviamente no en el detalle que lo va a hacer el equipo pero contando ese mensaje de que este camino hay que empezarlo arriba Charly y yo me acuerdo cuando hablamos de todo lo que es la contratación de talento del talento requerido para todo esto porque claramente uno puede decir bueno como decía yo al inicio este talento de control de alguna manera de resultados tiene que pasar a un talento que innove que persiga un propósito cuando vos tuviste que formar tu equipo ¿cómo lo reclutaste? o sea ¿cómo enfocaste el reclutamiento no quién lo hizo sino qué perfiles buscaste y cuánto acierto tuviste frente a algo que no sabías cómo iba a ser ¿no? es una pregunta mirándola para atrás está muy buena porque tiene más claridad los puntos se conectan para atrás la realidad es yo venía de una industria que nada que ver o sea no vengo de la industria de la energía mi primer approach fue de mucho estudio de aprender de estudiar de leer de hablar de hacer cuánto curso rápido podía hacer como para entender de qué está hablando y escuchar mucho a la estructura vigente ¿no? con el único objetivo de tener claridad que no podía generar una disrupción al negocio presente y tenés que generar una disrupción al negocio futuro sin que se trabe la rueda en ningún momento entonces esa fue la prioridad que hablamos con el directorio y estuvimos claros en hacer eso entonces era respetar muchísimo tener mucha humildad en interpretar los talentos existentes que operan un negocio de altísima complejidad y en paralelo decir esto del 90-10 y el 10-90 este es el 90% del ingreso de hoy pero no es el 90% del año de lo que viene en la complejidad también de una compañía de este tamaño y lo que empezamos fue a decir bueno qué tengo y qué me falta a nivel de perfiles y a nivel de skills y a nivel te diría más de perfiles que de skills porque lo que veníamos diciendo es no vinieron por lo que sabían sino por la capacidad de aprender y de adaptarse entonces y que tengan de alguna manera si querés este ADN de saber interpretar hacia dónde va a ir la demanda de manera de poder encarar una estrategia que además la estructura se organice en consecuencia entonces fuimos al mercado fuimos también con un propósito es la compañía más grande de Argentina es el desafío más importante como para generar la transformación de todas estas vidas que estás tocando entonces trajimos mucho talento de muchísimos lugares tuvimos que romper muchísimos procedimientos o sea estaba el formato convencional de reclutamiento de formularios de no sé qué terminamos cuando nos aprobaron ya habíamos terminado por suerte pero la realidad es que fuimos a buscar de múltiples perfiles muy distintos y ahí sí es cuando hablamos de diversidad a mí diversidad no es exclusivamente una cuestión de género sino es una cuestión de perfiles de capacidad de aprender de capacidad de adaptación de capacidad de desaprender interpretar cosas nuevas y de capacidad de ir visualizando qué viene para ver cómo nos adaptamos y además cómo generan empatía para movilizar una organización de más de 20.000 personas para que se alineen y comulguen con un propósito porque en el PowerPoint somos todos genios pero la realidad hay que gestionarlo y hay que mover y hay que mover gente que tiene intereses que a veces no son comunes y es cómo encontrarse ese objetivo común que hace que te puedas alinear y cómo tenés ese talento versátil desde lo humano y versátil desde lo técnico que pueda ir contagiando al resto de la organización a que logre eso Paco vos me decías en un momento que McKinsey tradicionalmente camisa blanca corbata ahora tienen 30% de nosotros el típico prototipo del consultor Men in Black vieron todo de negro corbata negra entraban bajo perfil y demás hoy digamos si ustedes entran en cualquier lugar donde está trabajando McKinsey no logran distinguir quién trabaja en McKinsey quién está trabajando en el cliente quiénes son de Globant quiénes son de y el perfil nosotros pasamos de la lógica de solo personas con maestrías altos promedios y demás a personas con altos atributos de liderazgo resiliencia pruebas reinvención y de múltiples digamos ya dejamos la ingeniería y la economía múltiples perfiles hoy hay Agile Coach Data Scientist UX UI que forman parte porque ya no es en lo que nosotros hacemos sea el centro de gravedad no está en dar una respuesta hacia el liderazgo de lo que tiene que pasar hacia adelante el centro de gravedad está en cómo uno se transforma lo más rápido posible y si tomamos esto en el mundo de recursos humanos que también hay muchos líderes de recursos humanos es ustedes mismos se retienen de reinventar porque muchos de los perfiles que van a tener que reclutar en los próximos dos o tres años normalmente sus procesos no están preparados para reclutarlos para entrevistarlos para saber cómo hablarles y demás un punto que es solo una cosa que nosotros aprendimos en nuestro propio proceso es ya no es solo busco Agile Coach entonces que se presenten por LinkedIn y demás también el reclutamiento es como por una serie de ecosistemas es una persona líder y respetada en un network se mueve y entonces lo sigue una sombra de expertos liderazgo de las distintas temáticas que lo acompañan en todo eso entonces ya el liderazgo no es solo busco una capacidad y la traigo en el reclutamiento sino tengo que buscar una tarea un desafío grande que me permita movilizar a un grupo que en su conjunto viene gracias bueno vamos terminando yo lo que creo es que hay una presión enorme de abajo hacia arriba en las organizaciones de gente que se está incorporando ya está incorporada de otras generaciones en la forma de trabajar en la forma que quieren en títulos que hasta hace no mucho tiempo eran desconocidos como propósito estructuras ágiles datos vivir la experiencia que el producto enfoque a la experiencia aprender desaprender lo único que veníamos pensando era en aprender y cómo podíamos aprender más y hoy es cómo podemos desaprender no quita que todo esto sigue en la coexistencia de lo off y lo online o sea no tenemos que solo pensar en lo online porque todavía hay las estructuras offline son están presentes y son muy importantes con lo cual esa coexistencia de las distintas generaciones la apertura al diálogo cómo se aprende y desaprende cómo como decía Joao cómo se respeta a los de abajo siendo líder viniendo de una estructura donde uno tradicionalmente debía ser respetado entonces cómo se uno persona se va adecuando a esas situaciones por lo menos desde mi lado es es lo que vemos hacia dónde van lo que nos piden y a partir de ahí es cómo encontramos esa gente que nos pueda complementar en todas estas nuevas cosas bueno quería agradecerles Paco Charlie Joao y Diego la verdad que es muy interesante gracias a ustedes por tomarse este tiempo y bueno espero que haya sido interesante para ustedes muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.